A la sala Duende Verde llegó la magia de la felicidad que se procura desde el arte y la voluntad humana. Ha sido el propósito de quienes contribuyen al divertimento de infantes y adolescentes hospitalizados en el pediátrico Cienfueguero. De tal suerte, con las variadas propuestas culturales, aquí olvidaron por un rato las molestias y rutinas médicas a las que se exponen. Puso colorido y alegría en este escenario la payasita Rosalinda, que condujo un variado espectáculo, al que se integraron Yoe el Mimo del Grupo Teatro Guiñol, que mantuvo concentrados a los espectadores en su singular presentación. Al festejo también se unió la compañía danzaria Proyecto Joven, perteneciente a la Casa de Cultura Benjamín Duarte. En el empeño de verlos felices, la entidad Terno Azúcar y la Delegación del Turismo, junto a otras entidades de la provincia, facilitaron este encuentro. Como un recurso terapéutico, por medio de la cooperación de otras instituciones, ha sido muy provechoso para los niños, donde se han visto realmente alegres, se han visto motivados, se han visto que han salido de esa rutina de la sala, se han visto que han salido de esos procederes invasivos a los que son sometidos, y han visto la alegría aquí por al menos 5 minutos o 30 minutos, los espacios en los que han estado, pero se ha visto su alegría en su rostro y ha sido muy estimulante para todos nosotros. Nuestro UBB no es la primera vez que hacemos este tipo de actividades aquí en el pediátrico, y lo hemos hecho en otros lugares también de la salud vinculado a los niños. En esta ocasión lo hicimos de conjunto con el Mintur, con las entidades en Mintur, en Choluna, Palmare, ITH, Serviza, la industria alimentaria de Cienfuegos, que nos brindaron su apoyo para poder hacer la actividad y traer todas las cositas que pretendemos hoy, estar aquí compartiendo con los niños, tenemos cake, tenemos confitura, tenemos refrescos, pancitos que entre todos colaboramos para hacerlo de esta manera y poder pasar un rato acá con los niños, a partir de que son niños que atraviesan por una situación bien compleja, y estas cosas por supuesto que los ayudan, los motivan tanto a ellos como a sus familiares. Una jornada que bien aprovecharon los homenajeados, gracias al bienestar que propician el arte y los que saben querer. Mayelin del Sol, Notisur.